Es un orgullo para Santa Fe estar incluidos en un programa en el que hay solo 100 ciudades del mundo elegidas, de más de miles que quisieron participar en este programa. Es un programa de la Fundación Rockefeller que nos ayuda a pensar la ciudad y a definir proyectos concretos. En estos días justamente se está trabajando en talleres, ayer para identificar proyectos desde el punto de vista del desarrollo económico, del empleo, de la actividad y hoy de los temas de infraestructura, los temas de obras que necesitamos. Lo interesante es que el enfoque que nos ayuda a tener la Fundación Rockefeller es el enfoque de resiliencia, es decir, tener presentes los riesgos y los problemas de la ciudad. En el caso nuestro, claramente el tema de inundaciones, los ríos, las lluvias, pero también los problemas sociales de exclusión, de violencia, de problemas todavía tenemos de hábitat, especialmente en el oeste y en el norte de la ciudad, pero desde el punto de vista también del desarrollo, no solamente resolver los problemas, sino pensar en cómo la ciudad crece. Hoy nos acompañan un grupo muy importante de especialistas que la Fundación nos permite acceder a ellos, son expertos de nivel mundial y están también presentes las instituciones de la ciudad y las facultades, bueno, todos quienes tienen que también comprometerse porque esta no es una tarea solamente del gobierno, la ciudad va a crecer y va a crecer bien reduciendo sus problemas en la medida que todos nos comprometamos, como siempre decimos. Así que estamos trabajando y haciendo muchas cosas, pero esta instancia de reflexión y de consultoría con los expertos que más saben del mundo nos es muy útil y estamos muy agradecidos a la Fundación Rockefeller. Santa Fe fue elegida hoy como una de las 100 ciudades resilientes porque nos enseñó que ya sabía salvar vidas, ya sabía tener una gestión de riesgo muy fuerte por todo el tema de las inundaciones, por todo el contexto climático de la región, pero también nos enseñó la voluntad de tener un concepto más holístico, más integrado de qué es resiliencia. O sea, por eso estamos acá hoy discutiendo desarrollo económico, ciudad competitiva y todo eso de una manera integrada con el hábitat, los transportes y cómo funciona la ciudad. ¿En otras ciudades del mundo cuál es? Trabajamos con ciudades de todo el mundo. Santa Fe ahora ya está en un momento de exportar y compartir experiencias en el tema de inundaciones, entonces hacemos mucha colaboración en el tema de agua con Nueva Orleans, por ejemplo, en el tema de violencia, crimen y oportunidades para los jóvenes con otras ciudades de Latinoamérica, entonces Ciudad de México, con Río en Brasil, con Juárez en México. Entonces la idea es que estas 100 ciudades puedan compartir experiencias unas con las otras y aprender así también.